¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Son uno de los mejores de América, de la región! ¡Muñor, aliaca, señores y señores! ¡Fue buscando la pasión del chaval! ¡Aquí estamos todos los pesones! ¡Hemos listas bailarinas! ¡Hemos hecho muchos jugadores! ¡Hemos hecho muchos jugadores! ¡Hemos hecho muchos jugadores! ¡Ven, juventud! ¡Ven, juventud! ¡Ven, juventud!